Es de productos vegetales, pues, verdura, cacahuasca también, verdura yo pienso. Y los danches que son también de campo, ¿no? Sí, de campo. Los trae así, y así anda, así anda todo el día. Todo el día, gracias a Dios. ¿Qué lugares, dónde visita o dónde lo ven? Yo ando aquí en Zacatepec, Jujucla, Galeana, me voy a Cuernavaca, o sea, que ando trabajando honestamente. Ganándose la vida. Sí, gracias a Dios. Y mire, qué bonito que hasta toca y es músico. ¿Cuántos años tiene tocando? Como unos 35 años. 35 años. ¿Tocó en alguna banda? Sí, toco en una banda, nada más que ahorita no me invitan porque me enfermé. Y gracias a Dios aquí ando. Y de esta manera se gana la vida. Sí, gracias a Dios.